¡Suscríbete al canal! 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 no estamos imitando peñas, pero hoy les tocó ahí el turno a la peña de cruzados de Chepe sí, así es a mi lado izquierdo, gente, tengo el mentado Cali al más querido ahí al más querido, no, no, Cali, usted puede hablar aquí, no necesita los atífonos háblele ahí pegadito al micrófono, así como yo estoy hablando ¿qué quieres que le diga? ya hay que saludar la gente, papi mucho gusto, vamos a va a estar muy bonito y de todo si se pueden conectar, sería un éxito ayudar a Nito a usted para ser lo famoso, papi y gente, este, por último también acá al lado izquierdo, Augustos al mentado Augustos de la peña de cruzados de Chepe bueno, buenas tardes mi gente espero que compartan bastante, apoyemos a esta iniciativa tan bonita que tenemos y que tienen Nito nosotros vamos a contar cosas que hemos vivido con el transcurso de los años y espero que les guste muchísimo y no, no estamos aquí para divertirnos también un poco, ¿verdad? aprendió cómo es este, ma, hacer una presentación bien bustos, ma este, ma, debería ser locutor debería ser locutor gente, voy ahí mandando saluditos voy a aprovechar aquí para robar el teléfono a Cali nada más dejen para bajar el volumen porque no entendió el compa dice, compadre mío, Cali por ahí, saludos de Dani González las mejores vibras papis Diego Cascante está bonito hablar del monstruo estamos activos así es, papi hoy vamos a hablar del monstruo por supuesto saludos a Coyín, Cali y a Jota atentamente Pato de Conce saludos a mi compadre Moiso, a Join a Maffer que andan por ahí bueno, y a todos los que se están conectando a mi mamá que está por ahí a Maris te amo bueno gente este, ma ya para dejarlos hablar porque sé que estoy hablando mucho ma, quiero agradecer aquí públicamente a Coyín él sabe por qué este cuando iniciamos el proyecto el podcast creo que el podcast suyo Coyín fue como el tercero, ¿verdad? como el tercero o cuarto no me acuerdo sí, como el tercero o el cuarto ahí lo pueden ir a ver de hecho está en Facebook y en YouTube Coyín este nosotros empezamos con las uñas Coyín sabe y Coyín llegó y se nos arrimó y nos regaló dos audífonos dos diademas que ahí las tenemos nada más que están quebradas porque ya hemos contado la anécdota gracias a a Juanra y a y a Negro de Pavas que las quebraron más el siguiente podcast después de que Coyín las compró pero todo bien este y no agradecerle a Coyín ya ahí vamos este mejorando ojo ya Juanra ya pagó la apuesta por aquello ella ya pagó la deuda entonces todo bien bueno muchachos este que quien quiere empezar bueno quien quien es de ustedes tres quien es el más viejo ir al estadio Coyín si no o sea todos tuvimos este rato de viajar en el pasado con diferentes peñas pero ok así de chepe 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 yo creo que de jota porque él empezó cuando volvió al proyecto o sea ya la peña existía verdad pero este era con otro líder y yo viajaba con los de de ella por los cruzados de ella ok cruzados no empezó usted no fue digamos el que creó la peña no entonces dejemos que usted nos cuente la historia bueno ahí a lo que dice Coyín este sí a lo que yo recuerdo mi memoria verdad regresándonos atrás yo recuerdo que me acerqué a lo que eran los eternos cuando estaba negro este ya después ya el hombre se retiró llegó Franci que estuvo un tiempo también llevando la la peña después de eso Franci se retiró cuestiones personales como todos en la vida háblale aquí porque si no escuchamos como todo en la vida este hay cosas personales como que la peña estuvo ahí como como te lo digo no no stand by exactamente exactamente después llegó la negrita Maggi un saludo si los está viendo no sé dónde esté este también estuvo ahí un par de temporadas dos tres y después nuevamente la peña quedó en el stand by y después ya apareció Chino a lo que yo recuerdo este ya me mantuve con el hombre tuvimos ahí un tiempo también saludo ahí a Chino no sé por dónde esté pero buena nota ¿cuál Chino? Chino Chino Cartago Chino Cartago no no Mil Peña no y ya después de eso igual el hombre se retiró cosas personales y ya llegó Diego a tomar la batuta y se le apoyó le apoyó el hombre y tomó la iniciativa y ¿en qué año fue que iniciaron la peña como tal Bustos? como cinco o seis años Coyín atrás ya ya sí ahorita ahorita los Chepes con Diego de todo en general sí 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 en general en ya 2009 sí por ahí anda sí como a 2009 2010 ¿y empezaron como Chepes o o o o o o se unieron a Cruzados después o cómo fue eso no en sí este la peña sí era Cruzados pero era una micro con un nombre diferente allá tenía un nombre como que eran los de San José que siempre ha sido San José en realidad este Chepes es el más de apoyo digamos sí exactamente después se convirtió en aliados los aliados de Chepes ya después decidieron nuevamente ponerle los de Chepes ya que en sí es San José repito este y nos hemos mantenido ahí y gracias a Dios pues el trabajo de Coyín muy bueno el apoyo también de la gente porque todos trabajamos en conjunto que es lo ideal verdad para que todo crezca para que todo sea sano o sea todos opinamos todos decimos sí y no y el hombre es nuestro líder pero el hombre también nos toma en cuenta en todo y eso es muy importante no solamente para la peña sino en sí para la barra porque si crecemos como peña la barra también se va a ver bien digo yo reflejado en la grasa así es madre bien Cali de ahí para que quiebre un poquito el hielo papi ¿qué le pareció el partido de ayer? a ver uy ma yo me lo tiré en la casa papi de perilla de perilla de perilla de perilla háblele aquí háblele aquí no no estuvo muy bonito la pasamos bueno la pasé con mi familia viendo el partidito un saludo más bien para toda mi familia y molestando a mi hermanilla que es liguista envenenada la molestamos hasta decir basta pobrecilla y no ma ¿qué le puedo contar yo? ma este ¿usted ¿cuándo empezó la peña Cali? ma con chino cartago de hecho que me pareció que chino por acá puso chino presente desde la casa algo así puso me parece que el compañero se comentó Diego Mendes ahí comentó más digamos bueno yo comencé así sinceramente mi primer partido que yo fui al estadio oiga dice perdón dice Wendy que si Cali no es de barrios casi casi se lo están robando sí 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 dígale que sí nada más no no este mi primer partido fue con mi tía y mi tío que me llevaron para la conca contra pachuca que yo creo que si no me equivoco fue el gol de la bala gómez en la zapriora ese fue mi primer partido fue una experiencia uff demasiada linda yo le decía a mi tía cuando cayó el gol uy tía está temblando oiga yo me agarraba y yo le agarraba la mano y le decía a mi tía oiga tía y mi tía me decía no 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 es que está saltando era su tía o su tío no no mi tía mi tía mi tía no no es que ya comenzamos no no y ya después ahí estuve ahí un toquecillo y la bala la primera vez que fui a la bala me llevó un compañero en el del cole el madre se llama Andrey viajaba con la gente a la jueleta y Totan el gran Totan saluditos ahí para Totan Totan estábamos ahí y me dicen no quiero ir un día al estadio y la bala bajarle con nosotros con la gente a la jueleta y le digo uy ma es que sí me da miedo me da miedo es que nunca he ido no no todo Chile vamos vamos y para qué me inducieron y fui ma quedé enamoradísimo de todo ma cuestiones de la vida me estuve que alejar un toquecito y la bala y ma comencé a ir solo yo al estadio pero solo ya llevaba a mis primillos y la bala y a mis primitas ma iba solo ma después conocí a una compilla Carolina de Cruzados de Dereya mi hijo ma porque no viaja con nosotros y yo ma es que me queda muy largo y todo no no importa ahí cuando estemos ahí este usted me llama donde está y se mete con nosotros en el estadio y le digo bueno si está bien ma comencé a ir y la bala con ellos con ¿en qué año fue Cali? uy ma creo que si no me equivoco ma en el 2015 algo así 2014 algo así bien ahí este gente voy mandando aquí saludos dice compadrito las mejores vibras de Tatiana Solís saludos para negro desde Guatemala aguantes saludos a Coyín desde Guatemala dice Ed Negro bueno vibra al negrito ahí vieja guardia saludos a Ángel Martínez también viéndonos desde México a Meli que anda por ahí a Echequelo ¿quién más? Chino presente aquí en mi casa sí ahí está Fallas Alejandro dice ¿quién más? voy leyendo aquí rápidamente Negra de Santana saludos cabrones siempre lo llevo mi corazón un abrazo de Chepe dice Diego Méndez el chino presente en mi casa sí ahí está Alejandra Zumbao grandes mis compitas Cruzado Chepe bueno este gente mande preguntitas ahí para tirarles a todos los compas y quiero preguntarles ahí cualquier cosa ¿cómo se está escuchando el audio? ¿está bien? ¿o nos escuchamos con eco o algo así? si no para bajarle un poquito el volumen al si no para escucharle un poquito ahí bajarle un poquito al micrófono si se escuchara alguno con eco me avisan dice por ahí Diego Méndez una anécdota las primeras redes fueron en el gringo viejo tiempos de oro la primera de mantas se la hicimos a Paté Centeno mis respetos aguante compadre dice por ahí Daniel ¿se escuchan bien? ok perfecto ahora sí pasamos con con la estrella después de Cali bueno este Collín usted entonces ya vos nos habías contado más o menos su historia pero ¿cómo fue que llegó usted a a la peña de Cruzados de Chepe y otra pregunta que le tengo ¿cómo fue que que hicieron ese enlace con Cruzados? porque como hemos como mencionamos antes Cruzados nació digamos en Heredín a la Juela sí claro ok correcto este bueno como dijo Jota este digámosle que la peña de Chepe está a 10 más no viajaban ahí ya ¿verdad? entonces este ya para ese tiempo el líder de Cruzados era Yanka el gordo el de la olora entonces ya y como dice Jota también este por ya cosas de la vida ya él se alejó que la peña de Heredia le quedó Pollo y Pollo era el líder de Cruzados en general de todos nosotros entonces este Chepe no tenía líder este solo a la Juela y Juana y y Heredia ¿verdad? este entonces de ahí que me habían dicho a mí pero legalmente yo yo no era que no me llevaba con los viejos de Chepe sino que no viajaban entonces ya solo yo entonces yo seguía solo con los de Heredia y entonces a Chino ahí fue donde agarró la idea de o la iniciativa de volver ¿verdad? que volviera la peña pero este era aliados bajotas sí exactamente ok entonces ya empezó a jalar gente así que ya era de Chepe que viajaba con Cruzados pero no no era de Chepe Chepe y ya y se juntaron todos me dijeron a mí me apareció entonces yo me uní a ellos y creo que si no estoy mal fue en el 2017 2016 que ya volvió Chepe de nuevo Chepe entonces de ahí ahí sí ahí estamos ¿verdad? ya como le digo fue Chino que elijo apoyo que si podemos volver con la peña y y sí ahí ahí seguimos ¿verdad? fuertes desde entonces entonces no no ahí en la lucha ¿verdad? y tratando mejorar cada día más este obvio siempre hay falqueos pero no no ahí vamos ahí estamos presentes para colaborar y ayudar a la barra a que todo mejore este de ese arbolito que tenemos ahí a mano izquierda ya le tenemos el primer regalo de ayer ¿verdad? por aquello trajimos tres de hecho sí y como anécdota ahí los tres éramos del mismo barrio de Alajuelita de Jarsillos este ya hoy ya no vivimos ahí ninguno de los tres yo todavía sigo viviendo ahí sí sí entregue el domicilio sí sí entonces nos conocemos nos conocemos desde hace tiempo ¿verdad? ya el tiempo nos unió desde muy atrás sí ya ya sí ahí para para decir lo que dice Coyici este nosotros estábamos en el mismo barrio por cosas de la vida yo me fui del barrio del hombre también y cuando nos juntamos o nos volvimos a ver fue en el parque Tibás y yo ah mira compadre y nos volvimos a saludar y todo más sin embargo no sabíamos que íbamos a llegar ahora a ser parte de la misma peña y echándole ganas como dice Coyín él como líder y uno como miembro este apoyándole en todo ¿verdad? y es bonito es bonito porque ya hay gente que vos conoces este que vacilás y ha sido a viaje y todo entonces ya hay una confianza hay este una hermandad por decirlo así este y veis la llevamos súper todas ilegalmente buenísimo Coyín aprovechando si quiere tíres ahí el anuncio de las alcancías y los broches ok muchachos como ya saben ya son cuatro años que estamos con la teletón ¿verdad? toda la barra entonces ahí tienen es el 6 y el 7 lo más seguro si Dios quiere vamos a estar de diciembre sí diciembre perdón vamos a estar el 7 que siempre nos tiran que es sábado ¿verdad? este vamos a estar identificados pidiendo platilla ahí monedillas con estas alcancías con nombre las vamos a poner aquí ¿en dónde? afuera del estadio afuera del estadio correcto los días que te pueda y que sea en casa ¿verdad? entonces ya saben tenemos alcancías tenemos de estos broches a 500 todo va a ser para igual para que sume el total de la donación de la barra y ya ahí sí cualquier consulta ahí ahí vamos a estar dejando los números o los pueden escribirle al Instagram de Cruzados de Chepe al Facebook de Cruzados de Chepe también con el podcast sí sí también pueden escribirnos al podcast si hay cualquier cosa varias peñas de la barra tienen alcancías que también nos están ayudando ¿verdad? entonces ahí para que colaboremos y todo esto más que todo es para los niños un granito de arena sí todos ocupamos y todos pasamos por eso y no ustedes saben y no sabemos cuándo podemos llegar a necesitar correcto así es así es este bueno y también gente aprovechando ahí que los Cruzados de Chepe también vienen y hoy nos están donando siete broches que de hecho son estos broches ¿por qué los dan ustedes? ¿o los venden para la Teletón? los vendemos a Teletón la Teletón no los facilita ¿cuánto cuestan? 500 colones ok ahí está gente para el que desee comprar broches cuestan 500 colones estos siete los los va a donar la peña de Cruzados de Chepe hoy puede ser ahí en preguntas o algo rápidas al final del podcast sí correcto este pero también para que sepan ellos mismos los Cruzados de Chepe son los que están vendiendo los broches igual a 500 colones y lo recaudado ahora va destinado a la Teletón correcto dice por ahí David Valverde que lindos saludos compadres Diego Méndez buena final en su casa contra Heredia cuando se llamaba fuerte pasión dice Rodríguez Moy dice José Chompi aguántelos de Chepe gran líder Coyín buenas vibras a Cali Diego Cascante ¿qué relación tiene la barra con Cultura Saprista y con los acomodados? no eso no va a leer este no ma la relación es buena cuando cuando está unida la afición como un partido como ayer pasa lo que pasó claro correcto solo cosas buenas Cultura Saprista son como hermanos de nosotros todos somos morados y todos vamos por el mismo objetivo objetivo correcto alentar a Saprista que el estadio se vea bonito ir a ver al monstruo siempre apoyarlo el 100% eso es todo en las buenas en las malas en las peores más May este Coyín ¿cómo fue que usted llegó a ser líder de Cruzados? de Chepe ok sí sí este ya y no a como a como todos que tenemos problemillas ¿verdad? en la vida este y tenemos que cerrar ciclos ¿verdad? este ya Chino no estaba para ser líder lo hizo muy bien en el tiempo que estuvo porque no hay quejas muy buena persona de hecho somos amigos este este ya y sí yo tomé las riendas ¿verdad? porque ya era lo que prometía en el momento y Jay no yo yo totalmente no sabía cómo entrarle porque Jay uno siempre ha sido la palabra de soldado digámosle que siempre va nada más y dan órdenes y uno acata y ayuda y así y entonces yo no sabía cómo entrarle pero Jay va muy fuerte y al tiempo si soy líder es porque ellos quieren ¿verdad? no porque yo sea el que el tron ¿verdad? es buen líder este Cali es buen líder Coyín a mí mi Rurú Daisy vamos a ver Daisy ¿qué le podemos decir? mal en otras palabras si es buen líder pero nos regañen que tomemos mucho guaro mi madre es que eso sí sí obviamente 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 el guaro hay que controlarlo pero no no sí sí el hombre mi madre la verdad este sí le hemos ayudado bastante el madre le hemos metido el hombro bastante a veces el madre los tira que ya no quiere ya estar ahí metido y uno madre pero manda huevo de decir todo bien todo bien pero sí 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 madre del 1 al 10 madre por lo menos le doy un 20 y sí se ha puesto la camisa se la van aunque nos cague y es todo porque sí sí siempre la caga pero es un liderazgo positivo sí sí este madre le iba a preguntar este bueno no se me fue la pregunta más no 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 es que es que leí un comentario pero se me fue ya casi la tiro dice Nito déle una queca a Cali para que se despierte dice Moï Cali está asustado sí sí pero ahí gran líder Coyín Coyín y JV eran los que prometían en el momento dice por ahí yo creo que ese es chino ¿verdad? sí 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 es chino y Chay Bane dice líder y medio Diego Coyín así es madre ya 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 recordé ¿tiene alguna anécdota con Coyín? ¿alguna? usted usted Cali usted ahorita ahorita entre ustedes entre ustedes o sea no tiene que ser justamente con Coyín madre le voy a tirar una pero nada que sea verdad usted tiene que saber no 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 sí 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 puede ser un chingue pero a la vez algo serio sí madre ya Coyín por lo menos debe saber por dónde vamos jugábamos en Cartago a las 11 de la mañana nada de emisiones no 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 teníamos madre un asado donde Jota madre después del partido los venimos aquí a comer un toquecito ponen madre a las 8 de la mañana ahí en el central decían estábamos puntuales ya para ya para irnos no digo que puntuales porque no son puntuales no 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 ese día ese día ese día sí estábamos puntuales pum llega un mensaje se mató Chompi uy madre todo el mundo se acuegó madre no mandamos las entradas perdón ahí Chompi es un madre la cuadrilla así ahí está ahí está más bien ahí ahí está un integrante de la peña sí sí madre llega el bicho y dice madre se murió Chompi nosotros todos aguebajos they know vendamos las entradas madre y lo que recojamos se lo mandamos a la mamá y le pusimos en el grupo oiga negativo el asado donde Jota se acabó madre nosotros estábamos todos aguebajos madre madre y me recuerdo madre le hicieron madre le hicieron madre usted sabe todo el foro la llorada y de todo madre la foto del hombre con un lazo y todo con un lazo oiga con un lacito y todo el mundo llorándolo madre buenas vibras compadre que aquí que allá cinco minutos llega un mensaje del hombre madre pero quien se murió no no puso madre yo no estoy muerto yo no estoy muerto madre y los otros pero suave 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 madre y llega Char y yo creo que fue que la llamó chompi si si y la llama ya nos íbamos a volver si si oiga y la llama y le dice no pero yo estoy vivo y llega Char y dice madre pero este madre me acaba de llamar y nosotros suave pero ese hermano está muerto madre y todos se ven de las entradas madre no no por dicho no lo ha venido casi pero cuéntale cuéntale sigue sigue y nosotros madre pero y todo el mundo comienza a llamarlo y háblenle al micrófono madre y todo el mundo comienza a llamarlo y conteste la vara y nosotros así madre que raro que es esa vara madre no fue el hermanillo que le quitó el cel que le quitó el cel estaba con la abuela y se le hicieron una broma no hombre nosotros le dijimos si sea lolo sabe que nunca más le dijimos a chompi madre y todo el mundo dándonos las condolencias de navarra si madre es que juro hasta habían puesto la foto todo el mundo lo lloró y todo y ya después madre regresaron las lágrimas y todo si lo cancelamos por el hombre cancelaron el asado y después jota que no playa y ahí dijeron que no me deslizcaron con la gana no por dicha ganosa prisa ese día son asados que prometen hay que ser uno hay que ser uno dice por ahí saludos a jason chávez dice saludo bonito madre que explotada era para semana santa ese chompe y se ha cagado resucitó madre resucitado ese ju líder y medio cuyín vamos a ver gente manden ahí preguntitas jota alguna anécdota que tenga usted con estos artistas una bueno tengo un montón legalmente de las mejores que yo he tenido con diego así siguiendo esa prisa en guatemala si en guatemala que fuimos a honduras fuimos a honduras pasamos por guatemala el hombre durmiendo ahí en el piso estamos en el en el aeropuerto ahí de guatemala estaba hecho estaba topics a top ahí dormido todos dormidos ahí y fue lo mejor la verdad es que fue mi primera salida y así como una anécdota buena para mí que me llene porque ni tomar para mí lo mejor es ir a pereceleón ir a liberia para mí es entrar o sea yo nada gano con salir de mi casa digo voy a ir a esa prisa y quedarme afuera no tiene chiste de hecho yo creo que eso ya casi no se ha se ha dado muy poquito sí sí se ha dado muy poco gracias a Dios entonces yo siempre he tenido esa mentalidad si yo voy con esa prisa donde vaya mi meta es entrar sea como sea pero ingresar al menos que ya sean fuerzas mayores ¿verdad? dirigencia o X cosas pues ya uno tiene que respetar pero anécdotas y yo tengo muchas muy buenas la verdad que que con Cali he vivido experiencias de lo que eras como dice Chino en el bar del gringo y con ellos o sea para mí hay una anécdota que yo pueda recordar este que que sea mala que sea mala hace poco hubo una mía legalmente que de ahí a los que yo no me acuerdo legalmente yo no me acuerdo pero ellos sí ellos sí se acuerdan de todo por culpa del alcohol legalmente ah bueno entonces ok vean la situación está así para decirlo no no te la cuentan mejor ellos que yo la verdad es que usted sabe cuando una persona está en un estado muy étilico este nosotros bueno la paña nosotros le pidimos la camisa y el charro si anda primero que nada para que no las pierdan entonces el hombre legalmente se enojó pero no está en el estado de él ¿verdad? sí sí entonces él se salió al estadio y ya todo bien estaba afuera y ya nos íbamos para la casa pero el hombre se fue por el lado de por el lado oeste ajá ajá bueno se fue solo la verdad es que para no alcanzarlo con el cuento en Tibás fue sí en Tibás y se cayó en una voy contra heredia voy contra heredia y se cayó ¿dónde? hay una en una zaga en una cuneta se cayó y se destapó y ya llegó hasta la ambulancia y todo lo estaba curando y todo y ya todo el mundo pasa ¿qué le pasa? y nosotros le decíamos ya le pegó la contra y todo el mundo creyendo en la vara pero no fue en que el madre se cayó y se jodió solo ¿verdad? pero oye no bueno muchachos ese es el ejemplo de lo que no hay que hacer cuando uno va al estadio hay otra que dice a mi miembro en Nicaragua aquí aquí el micrófono esa vez íbamos para háblele al micrófono porque si no esa vez íbamos para contra Managua sí contra Managua íbamos Chepe iba a la banda perdón dice ahí no no pero este Jaime eso es cierto en realidad eso no es una anécdota ni nada dice yo cuando conocí a Cali pensé que Coyín era el papá no si papá es el hijo no 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 es que en ese bus la gente de nosotros bueno no dejó dormir a nadie porque fue algo uff todo el mundo oiga el primero que se dormía lo pintábamos pregúntele a Tuti Tuti Vanga oiga allá de unos stickers de Tuti de Quiño de Chino Gordo le rayamos la cabeza la cara no y vea lo que es la verdad es que no hay que confiar en el hombre dice Coyín hasta aquí que pasamos yo Coyín desperto todo el viaje como faltaban como si no me equivoco como tres horas para entrar uno ya está todo cansado y le digo yo a Coyín que no 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 mi palabra de hombre no lo voy a rayar voy yo uno ya está todo cansado me siento le digo oiga acá le digo la hermanilla el hombre oiga acá me cuida la espalda le digo yo así si 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 la cuido todo bien le pongo un mensaje a mi mamá todo lindo mami ya casi llegando al estadio todo bien voy a dormirme un rato voy a mimir voy a mimir solo le puse un mensaje ni cinco minutos y quedé así con el celular en la mano yo solo sentí un pequeño rayonazo aquí yo solo dije jue puta me rayaron madre me levanto toda la cara rayada hace la maldad si no quiere que se la hagan no no pero si a mi me están diciendo el hombre confía en mi no tiene que confiar nada ya todo el mundo estaba todo dormido solo quedaba yo y el hombre yo me dormí yo me dormí el camino pero yo me puse el bus yo me puse el pasamontaña entonces cuando querían llegar yo sentía obviamente entonces todo bien todo bien conmigo pero ahí después de ahí todos si salieron rayados madre madre este eso es un buen tema de hecho ahorita que ustedes acaban de mencionar que iban para Nicaragua madre Coyín como se viven esos viajes madre digamos ir en un bus este digamos no solo afuera del país por ejemplo un viaje como a Pérez que cuando es que nos toca creo que el miércoles el jueves el jueves que vamos para Pérez como es madre este la cultura digamos de un barro madre a la hora que de un hincha a la hora que madre que va a los estadios de visita vea para mí para mí sinceramente ir al estadio ir de visita es lo mejor porque el equipo sabe que no está solo ¿verdad? madre vea usted saca ya sea una microbus un bus usted ya relaciona con gente que casi no le habla ¿verdad? no porque no quiera sino porque ya si usted tiene su su grupito de que le habla a el otro lo saluda por allá pero después en el bus usted conoce más a la persona ¿verdad? de otras peñas y ahí uno se hace más 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 familia más de todo ¿verdad? se comparte toma aquí tengo una coca quiero un trago y cosas así entonces se comparte más para mí los viajes son lo mejor sinceramente todos queremos que los viajes sean ojalá los sábados para ir a ver a Zapisa y descansar un domingo pero no es así vea como el tema de esta semana es un jueves a las 8 en Pérez complicados todos sabemos que vamos a llegar a las 3 de la madrugada es un viaje súper duro y hay que trabajar el domingo no el viernes ah el viernes perdón perdón y entonces son cosas que son duras pero ahí siempre está el barro y como le digo esas son cosas súper tuanís uno ahí chingando hablando de todo escuchando música escuchando música a veces se nos barran los buses pero todo bien más perdimos en este lí entonces son barras así los viajes son lo mejor yo siempre he dicho como que en los viajes en realidad es cuando se fortalece las amistades entre la barra porque hay algunos partidos así como usted lo dice un partido un jueves en Liberia o en Nicoya tal vez no salen 5 buses de la barra tal vez sale uno o dos buses de la barra entonces usted tiene que mezclarse con gente de otras peñas y usted tal vez vio digamos a Cali y yo que soy de una peña y Cali de otra y yo en el bus y yo siempre lo he visto en el estadio pero nunca le había hablado y ahí en el bus y se comparten sándwich y ya uno se pone a hablar más usted que donde es entonces eso ayuda muchísimo en las relaciones de la barra claro y si es en el extranjero aún más aún más porque ahí es más de la paderina ahí es aún más o sea no es que aquí no sea la paderina pero ahí uno sabe que usted solo se tiene a los de aquí a los que han conocido ya si uno va a Guatemala o a Honduras es un poquito diferente porque están los hermanos de la ultrafía y el ultrasur ¿verdad? pero es es demasiado un viaje como a Panamá o un viaje como a El Salvador que no todo mal pero sí sí o sea para mí eso eso revive mucho el barrismo en plan familiar ¿verdad? que se une uno a las personas hay más ¿verdad? el unismo voy mandando aquí saluditos dice a mi a mi no deja dormir cuando íbamos a Nicaragua dice Julio Julio Estefani Santa María Gómez dice Zay Moreno saludos Lir Coyín Jesús Torres saludos desde New Jersey pura vida papi viva la morada a mí sí me da felicidad la verdad saber que que nos hemos expandido Coyín hemos expandido el mensaje digamos de la ideología barística de la cultura a otros países no solo nos ven Costa Rica por dicho hay gente que nos saluda desde todos lados dice por acá vamos a ver ajá Coyín compadre de Freddy Brenes Bernal Cabalceta Tutti Pintado jajá quien más madre JV madre se me jodió solo madre se jodió solo dice eh Bernal a mi mi ron ron madre es que legal se parecen hasta en las gafas no no es que es que es que Cali quiere parecerse a Coyín no 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 nunca papi es el ídolo no 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 pobre Tutti todo pintado Coyín cuéntela de Morúa cuando veníamos de San Carlos no dejaba dormir el compa ay madre vea a mi a mi siempre en los viajes me quieren matar porque es que como decirle a esa palabra digámosle que los más apestocines verdad yo siempre los viajo yo soy una sola bandera y compas míos todos ya y para no cansarlo con la vara un día en Pérez verdad este la mitad de la barra no pudimos entrar verdad yo entré porque llegó un toque temprano pero me salí a ver que solucionaba y todo mal verdad entonces yo me quedé afuera ya y para no cansarlo con la vara Paperito mi compadre quedó quedó afuera y ya y los del sur jalaron papero papero de zambra si si y lo que botado quien anda ahí ajá compa amigo que botado y ya yo me lo llevo yo no lo puedo dejar ahí si si jamás y me lo llevo madre vea todos iban grubleados y y papero hablando y hablando y cuando se cae callado le hago madre papero no se calle madre como fue y empezó a hablar y toma un marco pero cállese este marco y malditos conmigo y con Morúa pasó igual con Anthony la verdad es que andábamos en San Carlos verdad si era en San Carlos si 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 era allá y veníamos igual madre de madrugada todos cansados unos dormidos y si y veníamos dándole dándole y dándole hay que estar en todas porque por aquí nos pueden salir ya cuando vivimos aquí por Naranjo esos lados ya ustedes saben todas y en la vara y no deja dormir a los más que están a la par mía igual en el mismo toque verdad pero no no son barras que que no dejan dormir a la gente eso es todo y a mi y a mi eso no no me afecta porque más yo en los viajes casi no duermo por lo mismo para que no me pinten y no fotos de por si seguro les cuesta papero y amor y no le digo que yo lo vi churuco entonces ahí están me cagan estos dice por ahí son pichudos esos viajes dice Pam Hernández Mariano Vindas dice Cali llega loco padre Cali a mi dice Jonathan Valderramos aguante insurgencia los del sur siempre presentes saludos a los compadres de la ultrafielma a Joel Palma Colerón dice you seguro porque no los dejaban dormir Gabriel compadre salud a J.B. Santi Diego López mi compa Coyín Mejenga mañana de una aguante coro dice Ayana aquí más por ahí salud desde Granada Nicaragua Morado desde que llegué a Costa Rica en 1994 ¿cómo? salud a mi gente a mi gente de San Juan de Dios a la familia Jara Zapris hasta la muerte saludos ahí para el compra el compa Lester José Altamirano dice bendiciones a la ultra Cali Betado dice Karina Soto otra vez sí no 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 saludos ahí a mi compadre Moncho Olis por ahí Karina Matías ¿qué más? saludos compadres Cali mi hermano ¿cómo es? Farra Daniel Noñez muchachos ayúdenos ahí a compartir el podcast aprovechando gente de hecho que hay ahorita 91 personas conectadas antes de empezar el podcast vieron un videíto ahí del recibimiento del bus de ayer fue un clip corto que editamos mañana a las 7 de la noche lo vamos a estar pasando por todo el recibimiento del bus todo todo desde la perspectiva de los jugadores que es lo que ven los jugadores desde adentro lo vamos a estar pasando a las 7 de la noche por el canal de youtube así que vayan a seguirnos el podcast de la hinchada el canal de youtube del podcast de la hinchada nada más vayan a seguir ahí si se quieren suscribir pues pueden hacerlo pero nos apoyan muchísimo si van a seguir el canal ahí estamos ahí vamos a estar publicando cosas así que siempre tratamos de sacar cosas diferentes porque habíamos muchas páginas moradas y todo y cada quien tira su contenido de nosotros es más esto más enfocado al carnaval a las canciones que la gente vaya al estadio y de hecho es algo muy tuanis que ahora digamos yo ayer escuchaba por ejemplo en la salida del equipo y bueno no solo en la salida del equipo cada vez que la barra cambia una canción como todo el estadio ahora se salen las canciones de la ultra claro le dan seguimiento cuando nosotros cambiamos la letra o los muchachos que están ahí en la banda nos siguen y eso es bonito ver como el estadio se levanta más cuando el equipo tal vez hay un error o x cosa ya no es como antes que antes le silbaban a los jugadores o sea ahora hay más apoyo y la gente se nos une más se nos une más perdón para apoyarlos y eso es importante estamos en una en un momento donde el equipo ocupa mucho no solamente la barra sino de la afición en sí como morados recordemos que bueno lastimosamente o no lastimosamente somos la número uno porque así es las estadísticas y todo lo demuestra vimos el recibimiento de ayer el trabajo que hicieron los muchachos entre semana el trabajo que se hizo ayer y la gente emocionada yo estaba en el lado norte con el compadre trabajando y la gente que bonito que van a hacer tomaba fotos y o sea es muy bonito y a uno le llena le llena mucho porque tal vez yo antes cuando vivía aquí en el área metropolitana pues y si asistía miércoles domingo miércoles domingo ahora vivo más largo y se me complica un poco más pero siempre es bonito llegar y trabajar para esa prisa trabajar unido con la barra sea de la peña que seas porque eso es lo importante al final esa prisa es el color que representamos la bandera que nos cobija a todos y es muy importante que estemos unidos Madre Cali que siente usted por ejemplo cuando usted estaba cantando desde la sur y usted vuelve a ver así a las sombras y escucha a la gente cantando o el estadio todo el mundo saltando Madre la verdad se siente muy bonito porque digamos nosotros somos el que ponemos el ambiente pero cuando usted vuelve usted se calla un ratito Madre usted escucha a la gente y usted dice Madre que bonito se escucha se escucha todo el estadio y uno dice Madre sí si nosotros no esa prisa no es el pulmón porque usted ve que si un toquecito nosotros nos callamos y usted escucha ese estadio y todo el mundo le Madre comienza a gritarle a los jugadores y uno se queda Madre como que esa barra no 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 y más bien uno le mete y le pone presión y bueno a ese estadio hasta que se cae Oye no es lo mismo verdad como por ejemplo cuando estuvimos vetados ir al estadio sin la barra que cuando está a la vuelta Ah no por favor doctor fueron momentos difíciles pero gracias a Dios ya pasaron solo quedaron los recuerdos y ahorita la barra está demasiado bien demasiado unida que más que esta salida que pasó toda la semana trabajando en eso y que no se pudo completar completa la salida porque nos faltó la bandera gigante nos faltó el telón que queríamos y la lluvia también también nos aprestó verdad porque si usted sabe se moja ese bicho ahí están preguntando que por qué fue que no se sacó no todo el mundo sabía que se iba a hacer pero no se sacó gente porque este si pesa seca este cuando está mojada pesa el triple y obviamente pues hay algún porcentaje de probabilidad que alguna costura sea verdad porque esos son muchos pliegos de tela unidos entonces y digamos mojado es más la probabilidad de que algo así pueda suceder si correcto si no no como le digo este de de cantar afuera adentro es otra es algo y más y el estallido está como ayer lleno o sea todos en una misma sintonía este apoyando al equipo como si fuera de primer lugar como si fuera una final o sea si hay que hacer siempre siempre o sea vaya perdiendo vaya de octavo de noveno de primero lo que sea siempre hay que apoyarlo igual igual o sea no hay que que bajarle nunca nunca más bien o sea siempre al 100% que de hecho desde antes del partido hablemos un poquito del clásico ayer desde antes del partido este más bueno durante la semana yo honestamente como morado yo sentía que no íbamos a perder pero era una de las probabilidades verdad porque esa prisa no andaba jugando muy bien pero yo por otro lado me sentía muy tranquilo en que yo sabía que el movimiento que había en redes sociales este digamos de aliento al equipo se veía muy fuerte y se estaba haciendo una convocatoria fuerte y ayer fue increíble fue como estar al Chile como en una final digamos toda la carretera porque ayer la salida el recibimiento del bus inició desde el puente donde nos dejaron una banderita en la mañana pero en la noche pasó otra cosa ellos siempre queriendo ser titulares pero lo que dan es risa ellos nunca van a valer ahí ahí tienen el regalo de papá eso es todo así es este siguiente para los que no no estuvieron verdad ayer este fue que el recibimiento empezó casi que desde los bomberos verdad por donde está el palín ajá desde el puente desde el puente ajá desde el puente con los compas de Conce Tres Ríos después los cruzados cruzados barrios y después el sur y las demás peñas ahí no me acuerdo el orden pero ahí sí todos cultura todo el zapricismo en general verdad obviamente sí digamos ahora la organización Cuellín que usted que es parte de los líderes pues la barra se está manejando bastante bastante bien súper bien demasiado bien bien organizado todo echándole la mano ahí a los que están más arriba verdad que que sí usted sabe no no podemos no podemos agacharnos tenemos que estar al lado de ellos apoyándolos tratando de jalarle a la gente poniendo gente para que ayude porque se ve todo organizado bonito cuando todos nos ayudamos verdad y J de hecho vos mencionaste algo tuanis que te pasó ayer como la gente para explicar un poquito ayer había diferentes integrantes de la barra alrededor de todo el estadio para ayudar con la salida con los tifos verdad como nos ayudó yo siento que muchísimo el proyecto de la bandera gigante de lo de las alcancías de proyectos como este de la Teletón digamos al final nos están dando un poquito de credibilidad comparado con los años anteriores la mala imagen que teníamos y como se ha reflejado en acciones como la de ayer este gusto si este bueno ahora tocando el tema de lo que tenés de las alcancías hay gente que lo conoce a uno en el barrio en el trabajo y a uno le preguntan pero eso es real y uno si nosotros trabajamos para esto queremos que las cosas salgan bien o sea tratamos de ayudar porque como lo decís Nito tratando de limpiar el nombre y borrar las cosas pasadas es importante también resaltar lo bueno que hace la barra y el día de ayer que yo estaba en el lado norte que esta es la segunda vez que me toca ir a ayudar por ese lado este veía como la gente se alegraba tomaban fotos videos preguntaban que iba a pasar que vamos a hacer y yo lo único que les decía era esperense ya van a ver va a estar bonito disfrútenlo disfrútenlo bastante que es para ustedes es para el equipo este son ahí regalándonos campos y la gente para que muy amable zona norte que es una zona donde cuando la ultra está cantando también se nos une bastante es la localidad que más se nos une no vamos a decir que no el estadio en sí pero incluso cuando nosotros estuvimos vetados nosotros llegamos a cantar del lado norte y la norte se nos unió nosotros estando afuera y eso es bonito porque sentimos el apoyo de la afición no solamente de los ultras ni de los que trabajan detrás de de cada proyecto sino de que cuando la gente nos apoya se unen a nosotros es es este es digno de resaltarlo porque de eso se trata de trabajar el proyecto de la teletón la fiesta de los niños este entrega de útiles escolares mucha gente que no ve eso pero sin embargo se trabaja para mejorar y para limpiar el nombre de la barra en sí y son cosas que a uno le llena porque vos te vas del estadio después del partido de ayer que lo ganamos lo bailamos porque así fue fue un baile este y y uno dice bueno cumplimos el equipo cumplió y la gente se portó a la altura entonces son cosas que vos decís bueno puedo ir a dormir tranquilo estamos felices hoy amanecimos contentísimos y no no ahí les dejamos un saludo esperemos esperemos a ver qué pasa con los puntos que tienen ya sabemos dónde van a llegar pero ya sabemos cómo va a terminar el final de año que de hecho este yo lo dije ayer en un vivo que hice después del partido y fue que nosotros el gane ayer lo celebramos por una simple razón nosotros en realidad lo que celebramos son campeonatos gente campeonatos ayer el triunfo se resaltó tanto y se celebró por toda la hablada que se vienen echando que es que la liga invencible que el equipo invencible que las contrataciones que Guimaraes por ese montón de cosas y yo lo había también venido mencionando que esa liga en realidad está ahí de primero no por méritos propios porque fue que Zapriza dejó ir puntos cuando ellos perdieron Zapriza tuvo para llegar a primero y perdió partidos que no tenía que haber perdido igual San Carlos entonces yo siento como que vamos a ver qué va a pasar a final de campeonato no estamos celebrando nadie está diciendo que somos campeones pero vamos paso a paso no estamos muertos jamás un saludo para Nata y Tao manden saludos ahí Cali todos a quienes más a Camas Cabezón que anda ahí en Europa se lo llevó la mujer sí qué bonito qué lindo lo lindo y no y para la gente de Barrios Unidos ¿no era aquí a mandar a su mamá también? a mi mamá también lo está viendo un saludo para mi mamá y a la familia señora él es una buena persona lo queremos bastante dormido no pero me quieren vetado sí pero quién le tiene vetado la mujer o no 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 nadie nadie papi sigamos esos temas no se pueden sacar para que sepan lo perdimos en Nicaragua verdad sí 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 lo perdimos en Nicaragua me llegó me llegó el amor y luego fue de ir o fue de regreso esa historia la sabe la mamá o qué porque ya 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 no no sí la sabe y ahora sí a Cali lo llevamos a Nicaragua pero lo perdimos ya un saludo ahí para vos dice de parte de Víctor Jiménez de Cotore Amuno compañero trajo soy sapricista muchas bendiciones sigan trabajando ustedes son el reflejo para los niños y jóvenes del futuro del sapriza Cali que yo creo que en realidad es eso nosotros ahora cuando usted entró a la barra posiblemente había ahí ese cierto pique que yo soy sureño y que estos más son cruzados y que dale 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 entonces digamos había todo ese tipo de cosas ahora es increíble digamos como entre las peñas ahora hay una mejor relación y también se ha cambiado muchísimo la mentalidad y la ideología de la barra para eso para mostrar rote cara sí la verdad es que cuando yo entré había muchos muchos roces y todo ahora no ahora más bien asaditos y entre todas las peñas asaditos y todo aquí convivio todos no es no es como antes que solo una peña y ya listo solo el sur solo el sur o solo cruzados cruzados ahora no ahora todos conviven juntos y se relacionan demasiado bien eso es lo bonito y de todo yo digo que todas antes perdón la palabra pero se mataban se mataban y ahora se los ve es puro amor armonía y de todo sacan un proyecto necesitamos para ayudarles cualquier tipo de peña que si vienen salidas hay una salida necesitamos ayuda estamos todos para ayudarnos entonces la verdad es que se ha visto demasiado pero demasiado la unión ahora cambiando un poquito de tema cuéntenos la anécdota suya del pollo en Belice es que yo quiero que usted cuente esa porque usted la contó en el tercer podcast no teníamos tanta exposición cuando usted llegó al podcast yo creo que teníamos como mil o dos mil seguidores en ese momento muy poquitos este tiempo te pusiste a averiguar Nito cómo está el asunto ahora tenemos 26 mil gracias a todos en serio se los valoro un montón porque en realidad de la ultra qué somos cuántos ultras podemos ser un puñadita podemos ser dos mil dos más un mil más de mil por eso la página tiene 26 mil personas entonces significa que no solo nos sigue gente de la barra y que nosotros por medio del podcast estamos reflejando quiénes somos y no somos delincuentes estamos contando nuestra vida un poquito abriéndonos a la sociedad no no la verdad es que íbamos para Belice no me acuerdo si fue hace cinco años pero nosotros nos fuimos de aquí en avión hasta Guatemala entonces nos quedamos ahí donde los donde los Chúa donde los compas ahí de la ultrasur ahí de la ultrasur la vieja guardia verdad entonces nos recibieron ahí estuvimos ya compartimos bastante ya toca la hora de irnos nos íbamos a ir en el microbus hasta Belice cuántas horas cuántas horas uy madre vieras que yo alegalmente no me acuerdo si fueron veinte o dieciocho sentados en el microbus cuidado más ida y vuelta verdad la verdad es que están arreglando la carretera ya no me acuerdo si era ya de la Guatemala o ya para llegar a Belice o qué y todo el mundo iba arruleado todos y yo despierto solo el chofer y yo despierto la verdad es que cuando veo que pasan y yo me he dado un hambrón yo siempre ando como en algo invesivo muerto siempre y yo no aguantaba ilegalmente y me pasan vendiendo ahí este que era que había como una presa o algo si si como que estaba cerrada la pista a un lado y duraba una hora para que pasaran de aquí y después una hora para allá así era era un chorro es eso como que ahora usted va por la pista y hay un montón de mares con platanitos eso mismo era eso mismo era pero legalmente nada más que caí con una iguana yo ocupaba moncha a moncha comida y la verdad es que pasa una gente con pollo y yo le digo ven acá yo ganaba tanto vale tanto que sale no me acuerdo como era la plata ya la verdad es que la ahí tome pero como lo ofrecían ellos o que decían decían que era pollo pollo decían que era pollo o sea pollo pero como bien con pollo frito así no 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 ya empacado ya empacado o sea no era un plato era una bolsa pero tampoco se veía tan charral verdad ahí por la ventana si por la ventana entonces ya le pedí un fresco y me estoy mandando y ya al rato ya llega el chofer y dice muchachos si quieres se bajan a estirarse porque ya me acaban de decir que aquí vamos a durar una hora y que no sé qué traten de no comprar pollo porque lo que venden en lugar de pollo es zorro y yo ya no me voy a mandado y ahí sí es que yo solo yo estaba despierto y yo callado ya más y me empiezo a mandar comida toda la vara todo tuanes y ya ahí sí y ese chofer si quieres se bajan ahí para que busquen agua o algo y se estiren porque aquí vamos a estar todo el rato y no compren pollo porque siempre lo venden como zorro no sé qué y ahí sí me fui en el viaje yo de ahí sí pero cómo sabía pero cómo sabía sí yo con el hambre yo estaba y ahí imagínate pasó bien pasó bien no se murió porque todavía está vivo si era zorro sabía rico y si no todo bien saluditos ahí a todos los que están ingresando un saludo cruzado de alajuela ultra río segundo dice por ahí exacto esa prisa celebrar campeonatos y ellos eran invictos puros empates pulgares y medio qué más vamos a ver hay gente aquí que está viendo el podcast que no sea de la barra estoy viendo que está mi familia pero aparte de su familia bueno invité a su familia que le deben seguir a la página dígale a toda la familia que nos siga por favor ¿tienen alguna otra anécdota así digamos viajes al exterior a dónde han viajado Coyín a dónde ha ido usted a qué países a México bueno voy a empezar de arriba a México Belice Salvador Guatemala perdón me salte de Guatemala Honduras Nicaragua y Panamá China todo Centroamérica ya ya prácticamente al Salvador nada más le falta no ya al Salvador he ido dos veces buenísimo y usted a dónde han ido yo he ido a Honduras fue mi primer viaje este en cuál partido fue contra cómo se llama este equipo del Salvador porque no podían jugar en el Salvador y lo pasaron para 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 ahí Tegucigalpa este no recuerdo el nombre alianza no 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 pero un equipo el Paz no no algo de Córdoba Córdoba algo así si es un equipo no 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 muy tradicional verdad este y lo pasaron para Honduras fue el año pasado creo sí fue para sí sí para para el año pasado este nos tocó ahí y para que la gente de la de la fiel se súper súper bien legalmente el primer viaje mío que con la peña y me agradó demasiado este una experiencia buenísima este tomé mucho para 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 no 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 o sea tomé mucho para mi saco ver ver o sea ver lo bueno ¿me entiendes? no ya tomar lo demás pues ya imagínate este pero ese fue mi primer viaje este conocí gente que conocí nada más por redes sociales las conocí en persona muy buena nota este y mi segundo viaje fue a Nicaragua hace poco contra el Managua este y espero tener otros más por cuestiones de trabajo es que no no puedo pero legalmente ¿se acuerda la caminada que nos pegamos que es que para hacer la caminata al estadio y Chucho cambió la hora faltando cinco minutos el punto de reunión sí 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 no ah bueno sí ustedes nos acuerda la caminata sí 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 un saludo ahí para Chucho colero y aquel que está por allá enojado conmigo es que tenés mala la ubicación no mandaron una ubicación pero ellos entraron por la parte de atrás y nosotros por eso donde Chucho reubicó era el parqueo exactamente te bateamos pero esas son las dos salidas que he tenido con esa prisa yo ahí en Managua le hice una cagada a Topo ahí tengo a Topo a Topo saluditos ahí al compadre de Morado Viajeros a Hushman algo así compa mío buena nota el hombre la verdad es que a Topo no lo dejaron entrar ¿a dónde? en Managua en Managua usted sabe que ahí los pacos son militares entonces lo ven a usted con cara de loco y dice no, no usted no entra y no lo dejó entrar ahí defiéndalo decía madre ¿y ese rasta qué? ah sí esos pacos oiga ese madre ni fuma mecha le decía yo es un rasta falso no, no pero no ve cómo anda eso es directo parece que ni se baña saluditos para Topo ahí que la he pulseado para que venga al podcast dice no, no, no mucho hueco ah, pero va y sale ya en una cadena internacional sí, sí, sí pues madre sí, sí no, pero no él me ha dicho él me ha dicho que va a venir pero que va a venir a hablar de viajes internacionales dice nada más porque es el madre de la barra que más ha viajado claro que sí cuando fue a Canadá solo no, no Topo mi respeto legalmente y Topo tiene también mis respetos porque yo creo que es el único madre que en algún o sea que nunca se ha ido la barra yo no recuerdo digamos este bueno, Topo y creo que Gonzo más es que yo así que que yo he visto en Navarra desde los inicios porque por lo general en algún momento de la vida pues el trabajo nos ha este alejado un poquito o la familia o proyectos pero Topo y Gonzo siempre han estado en Asur siempre siempre ah bueno la verdad para no alcanzarlo con la barra Topo no lo dejaron entrar entonces yo le digo Topo no, yo me voy a quedar con usted ya nos quedamos una malla ahí arriba y se veía toda la mejenga venda, venda la entrada venda, venda la entrada llegó un más del sur que no había conseguido y se la vendimos en 2000 porque valía tres rojos creo y se la vendió de vez en ser los dos rojos para que agarre algo y me quedé ahí con Topo no sé quién me llamó la cuadrilla mía porque estamos apenas entrando y me fui y cuando vino estaba adentro pero es que ese estadio el que fue era un palco pero tan pichu ahí estar sentado y ellos que vino se miraban ese estadio entonces dice Topo y no, no me dejaron entrar ahí me lo tiré el suave esperando esperando a Collín que me mintió pero todo bien es mi hermanito lo amo es una montaña es una montaña y por la parte de atrás no sé si vos viste la gente se metía por el potrero y se veían a cachete no, no de hecho uno no hubiera pagado entrada y usted se hubiera ido ahí a la montaña al potrero y se tiraba la mejenga que me imagino que fue lo que hizo Topo o se fue por las gradas no, no Topo se fue ahí al césped donde estaba la montañilla es que era un poquito de agua perdón gente es que ayer con esa mojada ando con un poquito de tos mentira lo pegaron no viera es que con Topo y J tengo también otra anécdota una vez íbamos para el nacional contra Alajuela también esa vez era el primer partido de Venegas creo con Zapriza la verdad es que ya íbamos en pásame tu cuello por favor gracias con gusto ahí perdón ahí íbamos en plan caminata ¿verdad? íbamos hasta el nacional y ya y los pacos este parándonos y nosotros no le hicimos caso y seguimos y seguimos y seguimos y ahí por allá en el gimnasio nacional nos agarraron y a los que más pinta los cargaban y me fui en esas con Topo y este y ya metíos en la en la Perrera nueva que tienen ahí en Barrio México yo creo que no es ultra el que no ha estado ahí no no es una nueva yo recuerdo esa vez bueno que los cargaron a todos la primera vez que yo estuve encerrado con esos carajos yo logré meter el teléfono era un clásico era un clásico que lo ganamos yo logré meter el teléfono y estábamos de adentro como que estábamos en la casa todos rodeados a la par mía viendo el clásico y cae el gol y todo el mundo gritando y se acercan los pacos a ver que era la vara y yo con el teléfono que no se meta que no se meta pero no todo bien al final ahí conocí compas compas muy buenos y ahí ahí como que ya ya comencé como como unirme más también a lo que era ese estilo de vida que tenemos porque es un estilo de vida para nosotros dice dice por acá Joshua Morales dice la leyenda que a Topo lo han visto comer solo dos veces en 25 años de cancha con guaros de mantiene una anécdota ahora que fuimos a Nicaragua con Topo este la verdad es que lo topamos en Granada en el parque hasta todos y fuimos y compramos birras y todo bien Topo donde te estás buscando vayan en el oasis y que no que hay ustedes aquí en Salinas y la verdad es que pero jale porque está sobrando ahí una cama y que no sé qué cuando mal chile pues irme con ustedes y la verdad y sí pero todos teníamos brazalete entonces la verdad es que nosotros le dijimos entre con nosotros y no haga bulla la verdad es que vamos entrando están las luces apagadas pero había unos guardas van a poder entrar y el muchacho el de pelo largo el de Drex y le dice es que usted no es aquí y ya le dice no si yo vengo con ellos ellos son mis amigos y nosotros todos callados es que llega topo y hay unas lucecitas muy bajitas y se queda parado y dice uy que pichu este hotel está más pichu con el que yo me estoy quedando y llega el bichillo el guarda y le dice ven acá y sigue caminando ven acá le dice usted su brazalete y dice coñi me quieren sacar coñi ya está en el paro ya coñi ya está durmiendo y nos quedó tuti quiño jote yo y dice coñi vaya vayan déjelo y mi hermana no así hay casco no no se fueron para arriba que hicieron que hicieron al final no no pero espérese y nos quedamos viendo y se sienta y se sienta topo cruzadito de piernas y dice ma está pichu pero el mejor es chante me han sacado y se ve a topo y se queda dormido en la calle que madre con topo lo fuimos a dejar y es todo y muy agradecido topo con nosotros bueno topo topo ahí para que le cuenten a topo lo que lo quieren es que el podcast era de ellos y ya ya le hicieron ahí bueno y gente ma este que tal ahí si cambiamos ya un poquito de tema este de anécdotas y viajes y todo este dice por ahí al estadio no entró y al hotel tampoco que pecado madre está allá y no puede entrar este madre a ver que digamos que se dedican cada uno madre que hacen no me digan donde trabajan nada más este bueno yo trabajo para una fábrica de alimentos este una transnacional este ya llevo cuatro años de estar ahí gracias a Dios este de que logré entrar ahí pues me he mantenido y no no la verdad es que súper bien y agradecido con Dios porque hay trabajo en estos momentos difíciles verdad y cada vez que se puede pues sacamos el tiempito para para ir a la cueva que es nuestra segunda casa ok y se tiene tiene una hija creo que tengo tengo un chiquito sí sí seis meses este ya en unos días gracias a Dios me regaló la oportunidad de ser papá estuve casi que el torneo pasado muy distante por lo mismo este pendiente de mi esposa y de todo este agradecido con Dios por la familia que he formado eso eso no no tampoco me ha mermado para yo decir voy a dejar esto de hacerlo porque la vida tiene que seguir un hijo este es para disfrutarlo para que siga disfrutando la vida con ellos y ojalá enseñarle lo que a uno le gusta y enseñarle la pasión que llevamos por esa prisa y usted ¿cuántos hijos? bueno no tengo nada ¿cuántos novios? y pichazo bueno yo trabajo en una zona franca haciendo cosas catetas se puede decir directo para el corazón cosas médicas ah buenísimo ahí oiga que necesito descuento un descuento usted sabe ahí mano negra no no llevo dos años y la verdad gracias a Dios he estado ahí constante me quieren mucho ahí en esa empresa y no no la gente sabe que es de la barra uff gracias a usted papi pero lo bueno es que me quieren no 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 digamos si saben si saben pero igual trabajo es trabajo y y la cosa del estadio es el estadio ellos saben que de ni uno ni fa entonces si todo bien más bien ahí están viendo la mayoría un saludito para todos ellos si dice dice chompi de hecho le acabo de mandar un mensaje que usted solo en el baño tiene hijos ah oiga collín y collín madre usted el caso soy yo usted tiene varios hijos verdad creo y todos estos que me sacan las canas que el día usted me dijo estos madres y no si tengo solo hijas solo niñas gracias a Dios están bien estudiando todas ahí ojalá Dios siempre me las cuide bastante yo trabajo en una recicladora de hace 20 años ahí gracias a Dios todo bien en la lucha tenaz verdad y no rey pixa siempre estamos en todas saludos ahí a abogantes que acaban su tocayo saluditos a tocar ahí está Topo también a Topo 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 ya lo etiquetaron saluditos ahí para mi compadre Topo Topo tiene que venir esos madres aquí le están tirando papi derecho a la respuesta jamás venga pero si venga este collín que de hecho bueno eso que acabas de mencionar de tus hijas usted como líder digamos tanto de la peña y parte de los líderes de la barra que es lo que usted trata como de enseñarle tanto en su familia como a la gente a sus pupilos a sus otros hijos y para el futuro la barra vea no tomar vea tal vez ellos lo vean de una manera diferente porque yo no tomo y yo siempre les digo que no tomen ya yo la escuadra son más jóvenes que mi algunos pero yo siempre les digo que no es tanto que yo les prohíba eso sino que usted sabe que el alcohol se presta para mucho uno a veces cuando anda muy tomado se cree invencible o no se le da feo el guaro porque usted sabe que el guaro lo domina a uno entonces yo les digo que está teniendo tomada para hacer las cosas bien que yo que yo no voy a estar para siempre no porque me vaya a ir sino por otras circunstancias de la vida o sea que le tomen el ritmo a las cosas que vean como uno hace las cosas yo sé que ellos me apoyan a mil ellos están que si yo ocupo algo Cali va Jota va va Charon va Perlita va Tuti va Quiño o sea todos o sea yo cuento con todos porque para eso estamos son mi soporte ellos ya llevan ahí el toque todos 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 pero JC hay que tener un toque de mano firme porque si uno dobla todos se doblan entonces ahí es donde uno la caga en la barra entonces uno tiene que estar en la misma línea que si el líder dice eso hay que hacerlo como el líder lo dice porque lo está diciendo por algo verdad entonces yo tengo que captar eso de él y ellos de mí y ellos le enseñan a los más nuevos y así vamos o sea todo así en línea tenemos que decir así es en la vida así es con mis hijas mis hijas tienen que hacerle caso a la mamá al papá tienen que estudiar tienen que hacer las cosas bien y para ser mejores personas verdad y así es en todo verdad en la vida entonces nuestros madres son bien portados en vez es que el guaro nos gana un poquito salvo para el dogor que de hecho pues todo ese tipo de cosas ustedes como líderes de la barra lo han venido erradicando antes la gente entraba y que hasta la cara me duele al estadio y ya ahora no ya ahora para la gente ahí que no es de la barra y que sepa un poquito el trabajo que se ha venido haciendo es que ya la gente tiene que estar como una hora antes del partido adentro del estadio no puede entrar nadie además de que está la seguridad obviamente verdad y que revisan quien está bastante tomado así verdad que que más cosas yo creo que se han erradicado bastantes cosas por ejemplo antes que se pedía mucho monedas afuera del estadio todo ese tipo de cosas se han limpiado y yo estoy seguro que muchos de los aprisistas que van ahora a la cancha ya o sea como que ya perdieron ese temor de la ultra y de lo que estamos hablando antes los proyectos que se han estado haciendo en el estadio pues nos han dado un poco de credibilidad como barra claro que más ejemplo que digámosle que nosotros tenemos la entrada un día antes del partido o sea usted ya va al estadio con su entrada y los que no la llevan es porque ya la compraron por internet pero la barra usted le facilita comprar la entrada entonces es un avance demasiado bueno ojo que no la regalan otra cosa es que entramos temprano porque somos demasiados ya la barra está demasiado grande entonces no es porque no queramos gente que no sea la barra ahí sino que ocupamos nuestros campos ¿por qué? porque nosotros tenemos que estar en una misma sintonía cantando igual este para motivar al equipo ¿verdad? porque ¿qué hacemos con uno que esté en bloque H el otro en el A? no o sea tenemos que estar todos en el punto entonces por eso entramos temprano también ¿verdad? y eso sería para recibir el equipo porque de nada hacemos que entre el equipo y solo hayan 10 ultras o sea no la idea que está lleno siempre entonces más que todo por eso compramos las entradas antes por eso entramos antes ese es el toque que estamos trabajando más que todo y organizándonos bien cuando vamos afuera digámosles a los partidos en largo Pérez de León San Carlos Liberia Aguana organizándonos bien yendo a un punto todos juntos llegando al estadio todos juntos y comprando las entradas de anticipación ¿verdad? y entonces es una manera buena de viajar tranquilos que no pase eso que pasaba antes de pedir monedas y esto que si usted va al estadio usted ya no va a ver eso para nada Sí, se ha hecho una limpia de ese tipo de cosas ya la gente sabe que yo creo que eso ha sido parte del proceso y lo he dicho aquí muchas veces que empezamos muy chamacos en la barra y éramos inmaduros hay algunos que todavía siguen siendo pero ya tenemos muchos años en la grada ya la mayoría de gente ya no son chamacos porque antes usted veía carajillos de 12, 15 años y ahora no como que hemos nos hemos ido haciendo un poco más viejos y un poco más maduros mentalmente entonces ya uno sabe que tiene que trabajar si quiere ir al estadio ya ahora no es ir a pedir monedas y lo que decía Bustos antes que si voy a la cancha voy con la entrada en la mano Sí, sí es que no hay nada más bonito reitero que usted vaya donde vaya con esa prisa y entrar alentar que es a lo que uno va eso es para mí es el punto uno o sea ir a lo que vamos entramos está bien nos tomamos la cerveza pero entremos alentemos que el equipo nos necesita ya sea que vaya bien ya sea que vaya mal ya sea que vaya peor siempre nos va a necesitar como dijo Diego anteriormente de octavo de noveno de primero o sea lo importante es apoyarlo siempre que de hecho yo quiero hacer gente un llamado a toda la afición sapricista es esto de acá los partidos que terminan que le metamos que le metamos bastante a mí me tiran mucho de que acomodados de que esas páginas moradas que no critican al equipo que son unos pegabanderas y no sé qué y en realidad digamos es que el detalle es que la ideología de por lo menos de esta página siempre es alentar al equipo nosotros obviamente vamos a exigir a los jugadores que suben la camiseta que pongan huevos pero digamos no vamos a dejar de alentar y no vamos a dejar de apoyar y cuando el equipo más mal anda es cuando más más hincha tenemos que no es criticarlo es exigirle porque ellos necesitan que nosotros les exijamos de qué manera alentándolo viendo que nosotros estamos ahí que siempre los vamos a apoyar no hay nada más bonito que terminar un partido como ayer y ver que los jugadores se acercan a uno le aplauden y ven tu esfuerzo no hay nada más lindo como ayer primero que todo era todo el estadio cantando las canciones de la barra y después lo gratificante que es usted ver a Esteban Alvarado cantando con la barra y saltando brincando incluso incluso los chiquitos dentro del terreno de fuego también ¿qué sintió usted ayer cuando vio a Esteban Alvarado cantando en la grada? no, no, mentira por el tele mentira no fue al estadio no fue al estadio de perilla de perilla no, no es que estoy vetado me vetó mi mamá de los vetados saluditos para Nacho que está por ahí de la peña de San Rafa saludos aguante esa prisa y su gente dice Ponce aguante el sur Barrio Chepe Matfleiba saludos a mis compadres de Matfleiba saludos a Cristian Miranda a los compas de Chepe dice saludos a a vikingos saludos hermanos todos gusto compartir con ustedes en la cancha un abrazo aguante la ultra aguante todos los compadres que de hecho agradecerle a la gente de la bueno la ultra fiel que siempre están haciéndonos el aguante y a la gente del ultra sur que nos trataron muy bien allá en Guate demasiado y este nos hicieron el aguante en Antigua después en en Ciudad de Guatemala y todavía ayer había gente del ultra sur con nosotros si demasiado toanes de verdad si este no agradecerle todos ahí a ellos y quiero aprovechar de hecho ahora que veo a Nacho ahí que tenemos varias peñas ahí que es que tenemos que invitarlas verdad este que hemos tratado de organizar los podcast pero por una u otra razón no se han podido entonces por ahí está la peña de San Rafa quiero invitar a la peña de la banda Los Morados ya había venido Gantes igual que Coyín pero Gantes como integrante verdad pero si me gustaría invitar a la banda Los Morados por ahí cuál otra peña a la gente de Pavas que ahorita está muy fuerte está bastante bien la gente de Santana felicitarlos son peñas de la barba que le han metido ahí bastante amor y han ido creciendo poco a poco sí, 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 claro eh mae ahí para ir cerrando el podcast Cali ¿qué siente usted por esa prisa mami? uy mae ahora es que lo hace como dice mi mamá usted muere por esa prisa todo lo que sale esa prisa usted se lo compra mae es una ¿cómo se le puede decir mae? es algo tan lindo pero tan lindo mae cuando dice como ayer ayer me picaban las patas para ir al estadio y no tuve compromiso familiar y todo y todo el mundo me preguntando playo ¿por qué no ahí? digo no papi compromiso familiar de ahí sí primero está la familia después esa prisa y de ahí sí por último la guila de ahí sí o el guilo de ahí sí o también no importa el guilo de ahí sí seas tonto pero sí en Nicaragua eh dice por acá saluditos dice aguanta el sur mi compadre ahí Choma que está conectado dice esto da igual que la hinchada de River que todo el estadio canta así es boca se viene la banda no porque hay que meter hay que meter esa canción no no pero nosotros no lo fuimos a la B salud desde Estelín Nicaragua morado hasta la muerte a José y Alexander lleve a las Julias encima aquí tiene que venir todo el mundo aquí tiene que venir todo el mundo a Milton dice C.L. Milton dice Cali enviate un saludo y dice José Villegas saludos ahí a Cali y que la vara este no 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 es que fans club no 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 los bichillos ese Milton es del barrio un saludo ahí para el barrio que siempre está ahí presente y no y ese José Villegas es compañero del trabajo herediano hasta la muerte gracias como le dolió me decía más de plaza yo no me diga nada no me diga nada pero no el maestro sabe que yo lo yo lo amo si hazlo si hazlo gusto gustos usted papi que siente usted que siente usted por Zapriza que siente yo por Zapriza yo creo que de nuevo sentimiento enorme este es algo que que no lo vive no lo va a sentir nunca podemos ser criticados y menospreciado y muchas cosas más pero para mí Zapriza es parte importante de mi vida porque aparte de enseñarme de amor independientemente del resultado es algo con lo que uno va aprendiendo a vivir día con día y como dice Cali uno a veces está en el trabajo a veces yo trabajo de 2 a 10 de la noche están en el estadio y están reunidos y yo quisiera estar ahí pero también tengo que cumplir con mi obligación y tengo que que ser el pilar de hogar entonces pero para mí Zapriza algo indescriptible lo llevo dentro del corazón y y no hasta que nos vayamos hasta que Dios diga y más allá así es y Mike Coyín para usted la preguntita ¿qué le ha dado a usted la barra? la barra amigos más responsabilidad este mucha satisfacción este un sentimiento nuevo porque ser hincha es algo que solo el hincha lo sabe ¿verdad? y ya y yo sin Zapriza seguro que me muero sin palabras ahí está bueno gente ¿qué tal Coyín? si tiramos ahí los broches ahí no sé no sé no sé de qué manera quieren regalarlos ahí este pero tirémoslos todos de una ¿verdad? para que quede con la colección porque son 7 diferentes ¿a una sola persona? sí ¿en serio? sí bueno ahí este no sé alguna preguntita ahí que se les ocurra para que vean que yo no estoy influyendo y ojo Coyín abra su celular porque el de Cali es como de cuerda ponga los comentarios ahí para ver la primera persona que aparece pero si usted fue el que puso pausa ojo yo no pero es que yo no tengo buena señal aquí bueno vamos a ver entonces cualquiera de los dos yo no yo no le puse pausa ojo dale el volumen ahí yo no tengo buena señal ok bueno vamos con el de Cali entonces ¿quién es el que tiene ahí el audio porque se escucha acá de fondo este vamos tirando ahí bueno no sé ¿tiene alguna pregunta usted? este sí que cuando volvió Cruzados Chepe de nuevo ¿quién fue el líder? usted es la que tiene el audio ¿quién es? es Coyín es que nos escuchamos ahí doble ya 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 ahora sí ahora sí eh no que cuando volvimos a que volvió la peña ¿quién fue el líder? él mi madre pero es que dicen que se fueron como tres veces no pero ahorita la actual antes de usted antes de usted ¿quién fue el líder de Cruzados de Chepe? ustedes no participan ¿ah? lo escucharon aquí más además ahí están tirando ahí varios dice Marianela eh y después Carlos Benavides ¿quién? ¿quién fue? no sé yo ¿quién fue? chino chinopelión bueno ahí está Dane yo no sé si se puede o no gente vamos a ver quiénes más estaban es que la que se lo ganó fue Nela no 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 pero Nela estaba escuchando eso entonces no 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 ella ella es una televidente entonces ella va a ser una de hecho Nela nunca ha ganado pero Dima no no déselos a ella bueno bueno se lo ganó Nela entonces pero no importa no suave suave no no aquí hay chorizo aquí hay chorizo ojo Nela está viendo igual que todos aquí ah pero está escuchando mal se le pegan ahí este vea ojo vamos a ir a tirar las dos rifas que tenemos hoy para hoy aparte bueno de lo que acaba de regalar los cruzados este vamos con dos camisas cortesía una de este de 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 como es ya se me fue se me fue perdón gente de camisport ok a camisport lo pueden contactar al número 60356137 el 70 está mal entonces es 60356137 una camisa cortesía de este de de camisport la que usted quiera de cualquier equipo ellos la hacen sublimada ok vamos con una preguntita gustos ahí una pregunta algo que hayamos hablado aquí sobre el podcast una que hayamos hablado sobre el podcast de la peña de ahí no me gustaría saber quién está ahí pendiente qué fue lo que comió Coyín ahí en Belice ojo ahí gente qué fue lo que comió Coyín en Belice qué fue lo que comió Coyín en Belice eso está bueno está bueno a ver aquí el primero que lo tire ojo dice Hugo Hugo Zorro aquí ya nos llegó yo creo que Hugo fue el primero a ver qué le parece ese Coyín también Hugo así se ahí está Hugo ahí está Hugo Zorro bueno ahí saluditos para Hugo felicidades se acaba de ganar una camisita Hugo quién es Hugo es de ustedes no bueno que nos escriba ahí al Instagram o al Facebook este del podcast y ahí al Messenger y ahí lo contactamos con el con el patrocinador y el último premio cortesía gente de Pass Magic Store ojo qué pasó con la transmisión cámbianos ahí la pantalla no sé creo que se nos fue se nos fue una de las baterías de la cámara este para terminar ahí el último el último premio cortesía de Pass Magic Store una camisa original marca Nautica recuerden que Pass Magic Store todo lo que ustedes quieren mandar a traer desde Estados Unidos cualquier este artefacto este no sé cualquier cosa que ustedes quieran mandar a traer lo pueden mandar a traer con Pass Magic Store y los pueden seguir por Instagram y por Facebook ahí ellos publican todo lo que traen una camisa creo que es talla M cortesía de Pass Magic Store entonces vamos a ver vamos a preguntar vamos a preguntar qué preguntamos gente a Cali a Cali tiene alguna pregunta cuál de los hoteles el nombre del hotel no 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 porque eso es promocional no 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 podemos mencionar hoteles aquí no 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 pero es una anécdota no 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 otra cosa bueno en cuál estadio ya 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 sé en cuál estadio en cuál partido no en cuál partido en cuál partido internacional Topo no pudo entrar al estadio Topo Topo salió ahí ahí está ahí está ahí está eso está eso está fácil eso está fácil de responder a ver los que estuvieron pendientes saben que van a saber Managua Kevin López Kevin López Casco Catkex ahí está bueno ahí saluditos para los tres ganadores de aquí siempre tratamos de de tirar ahí todos los premios y cada podcast tenemos diferentes premios ahí cortesía a los patrocinadores más gente nuevamente agradecer absolutamente a todos los que se conectaron hoy siempre bonito reunirnos y más aún así un día después verdad de que ayer las cosas salieron para nosotros como como hinchada el Deportivo Zaprisa que todo salió perfecto no podemos decir que algo salió mal ayer porque bueno quizá lo único que pasó mal fue lo de la bandera que no se pudo sacar por la lluvia pero esperamos muy pronto correcto bueno no sé si quieren mandar algún saludito para irnos muchachos bueno un saludito a mi esposa a la familia a ella a los compañeros de Brete que algunos están conectados y buena nota hay que seguir apoyando estas páginas agradecerle a usted Nito por la invitación y no no seguir alentando y apoyando a Zaprisa y esperemos tener una bonita Navidad cerrarla como debe ser ahí Cali un mensajito es que son muchos papi un saludo ahí a todos que nos estaban viendo y un saludo a Pelón que ahí está poniendo ahí al burro al burro de Shrek ahí está César le está diciendo salude Cali ahí salude a Pelón a Pelón yo le digo el burro de Shrek y a la familia y a los compas que estuvieron ahí en la transmisión y no muchísimas gracias Nito dice Pelón que él no viene al podcast porque después lo conoce la contra el chiste se cuenta solo para tirar el último un saludito para mi amor nada más de coro para si no me pegan no no yo saludando aquí a todos los morados que estuvieron en la transmisión a toda la barra este vamos por más este a mi mamá a mis hermanos a toda mi familia a mis hijas a a Charon a mi esposa que mañana cumpleaños y a toda la peña Chepe y todos los cruzados vamos fuerte siempre vamos para adelante muchachos así es este de hecho también mandar la invitación verdad que si alguien independiente ahí no sé que está viendo porque nos manda muchos mensajes madre que yo quiero ser parte de la barra y soy de tal lugar soy de tal lugar yo siempre se los paso ahí enviando a los diferentes líderes verdad siempre tienen que estar en todas porque yo no sé quién es verdad a la persona este ahí hacer algún análisis ahí antes de pero invitar a la gente verdad que si quiere ser parte de la peña de cruzados de Chepe cómo pueden hacer de ahí no se pueden contactar al facebook que tenemos en cruzados Chepe al instagram al instagram también y ahí les damos indicaciones este como les invitamos al estadio para que eso sería que vayan al estadio porque nada hacemos metiendo gente y que no vaya al estadio verdad la idea es ir al estadio y apoyar a Zapriza siempre así es bueno muchachos más agradecerles por haber este tomado su tiempo por venir a la a cama este y agradecerles nuevamente a todos los que estuvieron presentes gracias gente recuerden mañana a las 7 de la noche vamos a estar publicando por youtube el recibimiento del bus desde la perspectiva de cómo lo viven los jugadores de nuestro glorioso equipo el deportivo Zapriza si saben ahí el lema del podcast bueno gente nos fuimos y si nos dicen gallinas es porque ponemos huevos chao gente se les quiere bye a la cabeza a morir ahora viene a la cabeza a morir ahora viene uno dos tres a que estamos ahora en el corazón que dice la familia de los ángeles y dale 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 y dale